¿Cuál es tu nombre? Joseph ¿De dónde vienes Joseph? De Nueva York, Nueva Jersey Ah, de Nueva Jersey ¿Y has conocido aquí al amigo? Sí, sí, aquí está por aquí ¿Cuál es tu nombre? Robert Robert, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Australia 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 es enemigo en este momento ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Pormigo! ¡Pormigo! ¡Pormigo, pormigo! ¡Pormigo, pormigo! Por culpa de Australia no estamos en el Mundial Sí, sí, sí Es por por ustedes pero no en el Mundial porque por su golfe ¡Ah! ¡Lucky, lucky, lucky! En Rusia Perú, ¿bites Australia? ¡Oh, gracias! Si hubiera sido nosotros contra Francia no nos hemos puesto seis Si hubiera jugado contra Francia se hubiera jugado six gols against ¡Ah! Disappointment! No, 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 ¡Bien! ¡No, no, 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 no problema! ¡No problematía! Un saludo para Perú Perú Bye, Perú Bye, Bye, Perú ¡Gracias!